Buen día gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien Son las 10 y media de la mañana Adivinen qué vamos a hacer Exactamente pedidos Porque hay que llevar, bueno ya está casi todo empaquetado Pero bueno, hay que armar algún que otro pedido Acá tengo daditos Interminada porque bueno, si no seca una parte No puedo hacer la otra Y bueno, tengo un montón de pedidos más Así que hoy a la noche O si puedo a la tarde me quiero quedar haciendo aritos Así que bueno, acompáñenme En el día de hoy Ahora voy a desayunar algo Y acompáñenme Hoy está hermoso el día parece Hacer esto horrible, muy 25 de mayo Mañana es el cumple de mi tío Así que vamos a ir a verlo Vamos a desayunar Buen día Vamos a desayunar Porque después tengo que ir a buscar el tercer ¿Cómo se dice tomo? Sí Del librito de Disney Ya salió Y tengo que ir a llevar pedidos Tengo que armar pedidos Yo quiero imprimir Tenemos que ir a imprimir las etiquetas Hay muchas cosas que tenemos que hacer Pero bueno, primero La mejor parte del día El desayuno Acá estaba mi cortando las etiquetas Del correo Para llevar los pedidos Tenemos un montón Otra vez para Para llevar Tenemos tanto quilombo Acá Encima Claro Se ordena Y se vuelve a desordenar Porque bueno Uno saca mil cosas Acá tengo el cuaderno Bueno, miren Acá están todos los pedidos Para el correo Son 12 Hace 2, 3 días Llevamos 9 Hoy llevamos 12 Y el lunes Hay que llevar más Así que Muy, muy feliz Muchas gracias A todos por confiar Por comprar No se nos muestre la revés Porque están las etiquetas Con los datos Muchas, muchas gracias Así que Si quieren comprar Hago enviados a todo el país Y es Sweetieaxe En Instagram Así que bueno Miren todos Los pedidos que hay Un montón Estoy acá con mi chula ¡Hola! 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 El otro día la pararon En la calle Con el tío Sí Con el tío también El pre cumpleañero Mira, parece un ente Y la abuela ahí La abuela se fue Bueno, era Una pareja Era una pareja De chicos jóvenes En Tigre Nos pararon Y ¿Cómo es? Andaban un Megane Color gris ¿No? Megane era así ¿No le preguntaste Como se llamaban? No, porque estábamos ahí parados Tipo como que ya salíamos Estábamos en el semáforo parados Nada, era rápido Y bueno Y preguntaron primero Si estabas vos En el medio Fijate si no estáis en el medio Sí No, no está Le decíamos nosotros No está, no está Y bueno No le preguntamos del nombre Nada Y era para que vos Le mandes un beso Les mando un beso Muy grande No los paren Son re hortivas estos Por la calle Mentira Mentira si cuando La chica saludaba Digo Acá estoy yo Ahí está la tía también Decía Así que no sé quiénes son Pero bueno Bueno, les mandamos un beso Y después otra chica El sabio era Sí, el sabio María del Rosario María del Rosario Te mando un beso Pasa que me olvido de saludar Y cuando saluda a uno Después la otra gente se me enoja Bueno, pero eso nos pararon a nosotros Claro Y el tío le dijo Y el tío le dijo que éramos payasos tuyos Ajá Pero desde chiquita No, mentira Dice No, no, mentira Son divinas Él siempre me jode Bueno, no sé si es jodo No, mentira Nos jodemos los dos Con que no es mi tío oficial Sino que es el marido de mi tía solamente Así que le voy a escribir en la torta Marido de mi tía Así que, bueno Mañana es el cumpleaños Lo vamos a ir a ver Por supuesto Digo vamos Porque ustedes van conmigo Así que bueno Acá estoy buscando Chicos Pueden creer lo bien que tengo la piel No la quiero mufar O sea, tengo rojito Nomás Pero Puede ser, pa Puede ser Que Tenga bien la piel Dulce de leche Va a ser simplona ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Esto obviamente Además de que sea para mi tío Lo hago por el video Así que Simplona Porque tengo que hacer muchos aritos Tengo un montón de pedidos más Así que bueno Acá andamos en el súper Buscando para hacer la torta De mi tío Bueno, estoy en la casa de la abuela Parece el polo norte Entonces estoy así abrigadita Estamos tomando mate Con Gabriel y la abuela El intruso Y mamá no tomó mate ¿Por qué no? No Pero es que esta es mi hora Con la abuela No sé para qué viene Gabriel Así que bueno Pregúntale A hacer bongu No, está ahí con el celular Está de mal humor Está de mal humor Hecho mierda No sé qué más tiene Ya no le falta nada Estoy editando el video Mientras estoy acá tomando mate ¿Qué? No quiere, no quiere Está lindo Sí, con esa gorrita Con el pelito Con la barbita Bueno Tanto, flores ¿Y yo? ¿Y yo? Vos sabés que soy un honguito Mi vaina Sí, pero Sí Ah, ya vos dejaste Eso de Sea malo ¿Qué hijo? No escucho con la capucha En serio Bueno, recién termino de editar Recién se fue Gabriel Le voy a hacer la torta a mi tío Al marido de mi tío Acá compré este bincolchuelo En el supermercado Que es muy grande Y no me voy a alcanzar La crema que tengo y eso Así que le voy a cortar un pedazo Y después lo uso para otra cosa Está bueno eso para hacer cake pops Con el bincolchuelo que queda No tengo dulce leche ni nada ahora Así que me voy a cortar el bincolchuelo Voy a poner dulce leche crema Y arriba le voy a escribir Marido de mi tía te amo O algo por el estilo Mamá se va a encargar de cortar El pedazo de bincolchuelo que quede Bicho cuero Escuchame, a ver qué decimos Lo corto por acá Cosa que quiere todo esto Sí Después otro día hacemos otra cosa Sí, cake pops Estaba muy bien ¿Eso o qué es? Cuando trituras la masa Y la mezclas con dulce leche Y se arma bolitas Y las bañas en chocolate Bueno, le voy a poner almíbar Bueno, nos dimos cuenta de que quedó muy mini la torta Pero bueno Voy a poner dulce de leche Desconoces Siento que al tocarme ahora Te da igual Me lastima ver que intentas Rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad A los costados Queda feo como Me cansa, pará Bueno Voy a ponerle crema azul arriba, ¿no? Vamos, creo que cansa No, voy a ponerle rojtica, mejor No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 sé, ¿qué va a hacer? ¿Quién te ayuda? Es difícil como el duele No, porque me queda abajo Igual chorrea Sí Después sacamos los cositos Papá, justito Bueno, ahí está la torta Ahí quedó, quedó preciosa Or not Marido de mi tía te amo Le puse demasiado, demasiado dulce Bueno gente, estuve haciendo aritos Ahora voy a cenar, son las 10 y media de la noche Terminé la torta y me puse a hacer aritos Hice como 6 pares de aritos Y estoy mirando una serie mientras Así que bueno, ahora voy a cenar Y después voy a hacer aritos Me voy a bañar Tengo que terminar este video Pero bueno Después voy a mostrar un poco De cómo hago algunos aritos más Y ya después voy a ir cortando Porque mañana tengo que hacer más cosas Es el cumple de mi tío Y quería saludarle Y pasar un rato con él Así que bueno Estaba contestando comentarios del video Trato de hacer todo Y a veces no puedo Y está bien Pero Trato de siempre estar Aunque sea un poco En los comentarios Porque bueno La gente comenta Y saben que A mí me ayudan muchísimo Los comentarios Muchísimo Así que bueno Estoy leyendo y contestando Un poco de De los comentarios De los videos Bueno Bueno ya son las Una menos diez Ya es el cumple de mi tío Oficialmente Así que escriban El feliz cumple Que después se lo leo O lo lee él Y se pone contento Bueno Mami abrió El paquete del libro Así que O sea No pensé que lo había abierto Pero bueno Le voy a mostrar El tercer librito de Disney Que es del libro de la selva Me encantan los detalles Miren cómo viene Es precioso Es como un azul Hermoso Este es el tercero El primero fue Rey León El segundo Blancanieves Blancanieves? Sí El cuarto es Bambi Sale no sé si en una semana O en quince días Miren lo que es Es hermosa Trae listo Y bueno Las ilustraciones son Excelentes Como en todos los libros Hasta ahora Este sale mil pesos A partir del tercero Ya salen mil pesos ¿Lo vale? No sé Es depende de cada uno Para mí sí Porque son libros Y por más que sean chiquitos Son de excelente calidad Y es un recuerdo Que te queda Yo en mi caso Se los guardo para mi libro Cuando sea grande Aparte traen la cajita Son súper súper lindos La verdad Me encantan Me encantan Voy a comprarme todos los que haya Acá están Todos los matecitos que hice Estuve como cuatro horas Haciendo siete pares de mates Llevan mucho trabajo Los mates Es uno de los que más trabajo lleva Todos llevan lo suyo Pero Estos llevan muchísimo trabajo Así que bueno Acá están los matecitos Falta pintar Las partes grises Barnizarlos Y armarlos Y bueno Primero Principalmente que sequen Porque están frescos todavía Ven que tiene serva De verdad Mezcló serva Con Con boligoma Y bueno Quedan así Quedan hermosos Les pongo el El alfiler de De arrulo Para enganchar el hábito Y bueno Quedan espectaculares Me encanta verlos todos juntos Gracias por ver el video de hoy Me voy a bañar A esta hora Y me voy a acostar Así que bueno Gracias 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 por ver Les mando un beso Muy pero muy grande Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!